Hace apenas unos años las impresoras 3D parecían ser un invento de un futuro muy lejano pero en muy poco tiempo se han convertido en una herramienta cada vez más popular y que en breve empezará a verse en muchos hogares. De hecho puede que alguno de vosotros ya haya visto alguna o que incluso se haya planteado comprar una que sería lo más normal del mundo teniendo en cuenta que su impacto es cada vez mayor en el mercado. Precisamente por eso es un muy buen momento para que os expliquemos de una forma bastante sencilla y rápida qué es una impresora 3D y cómo funciona. Antes que nada es importante deciros que este objeto nada tiene que ver con las impresoras tradicionales más que nada porque su funcionamiento consiste en crear objetos tridimensionales enviados por un ordenador. Para lograrlo la maqueta diseñada en 3D es procesada por la impresora la cual se encargará de reproducir esta maqueta mediante la creación de capas, es decir que se van montando capas una encima de la otra como si de una estructura de Lego se tratase. De este modo, desde la base se van sobreponiendo capas hasta crear definitivamente la estructura. Por último, lo que se hace es una pequeña limpieza del material sobrante. No hay más misterio, el proceso es así de simple. Bien, ahora que ya conocéis el funcionamiento, es momento de repasar los diferentes tipos de impresoras 3D que hoy en día existen en el mercado. En primer lugar hay que hablar del modelo más típico y que a fin de cuentas será el que seguramente acabe llegando a vuestros hogares, que es el de inyección de material. En este caso, este aparato utiliza un inyector para depositar el material en una base para ir creando la estructura. Por otro lado, existen las versiones de impresión por sinterización selectiva, que son las variantes más profesionales. En estas se introduce una capa de polvo en la base y mediante láser o una especie de pegamento se solidifica solo la parte que nos interesa y que dará forma al objeto final. Una vez hecha la primera capa, se realiza el mismo proceso con las capas que se han necesarias. Y una vez finalizada la impresión, se podrá extraer la pieza dejando el polvo sobrante a un lado. Y ahora toca hablar brevemente de los materiales que se están empleando con las actuales impresoras 3D. En primer lugar, el plástico, que es el más común de todos y que se suele vender en bobinas de distinto tamaño. Pero pese a ser el más utilizado, no es el único, porque cada vez empiezan a tener más presencia materiales de lo más variopintos, como diversos tipos de metales, madera e incluso comida que se ha puesto muy de moda recientemente. Así pues, es posible crear exquisitos menús con las impresoras 3D que se convertirían en una especie de manga pastelera robotizada que deja caer el alimento en el punto exacto que queremos. Y con este pequeño pero intenso vídeo ya sabéis lo que es una impresora 3D y cómo funciona, pero aquí no acaba la cosa porque también colgaremos un vídeo con los usos que se le puede dar en la actualidad y en un futuro muy cercano, así como también de su complemento más interesante, el escáner 3D. Así pues, para no perderos estos y muchos otros vídeos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para estar informados de toda la actualidad. Dicho esto, tan solo queda deciros que le deis al like y que dejéis vuestro comentario. ¡Hasta el próximo vídeo!